Hola, bienvenidos a mi canal. Espero tengan buen día, buena tarde, buena noche. Mi nombre es Denise. El día de hoy les traigo el video de mi planación del mes de abril. Vamos a ver si este mes es tan productivo como el que pasó. Espero que sí, que le podamos poner bastantito dinero este mes. Y no es por avaricia, sino por ahora. Espero que quede claro. Quiero agradecer a la gente que ve mis videos, da like, a los nuevos suscriptores y a la gente que está suscrita y ve mis videos. No importa cuánto los vean, de todos modos les agradezco. Me gustaría que los vieran todos completos, pero los minutos o que los vean o segundos se los agradezco de corazón. Y voy a echarme mi comercial rápido. En la cajita de descripción está el enlace a mi tienda. Se llama Darmoor LLC. Es en Etsy y son descargas digitales. Ahí van a encontrar los retos, los nuevos retos. Ahí van a estar. Este mes es muy importante para mí porque es el mes de mi cumpleaños. Yo soy de abril, soy Aries. Estoy muy contenta. Y por eso lo hice zodiacal, porque hoy comienza un año para mí a correr de vida. Y espero que Dios me preste más. Pero por el momento los que tenemos, ¿verdad? Un año más hay gente que festeja después de los 40 ya no festeja y puro aniversario o puro ahora sí que nada más el día presente. Pero yo no tengo problemas con la edad porque cada año vivido es una experiencia y no me los resto porque es como si me restara vida. Hay gente que yo veo que, ay, dice, tengo 35 y tiene 45, ¿verdad? O tiene cosas así. Yo miraba cuando era chica que mis tías se quitaban la edad. Y decían, me quedé en los 40 para que me alcances y cosas así. Pero yo creo que restarte edad es restarte años de experiencia, es restarte vida y menospreciar todo lo que ha pasado atrás. Pero, en fin, empecemos para que no se haga largo el video. Lo traigo así, del signo zodiacal. Estos son unos stickers que yo compré hace mucho tiempo y tengo la licencia de ellos. Esto venía en unas páginas que yo compré de cosas místicas y lo pegué. Y así está el presupuesto de abril. Como saben, comida, retos y todo lo que le pongo. Y así se miraría. Me equivoqué de calendario cuando lo agarré. Entonces le tuve que hacer una línea y me sobraron dos. Pero eso lo voy a hacer para poner los videos extra que quiera poner aquí. Y así está. Y empecemos. Venimos positivos. Venimos, como dicen, don't worry, be happy. Todo pasará. Lo que es para ti, va a ser para ti. Lo que no, Dios lo quita de su camino. O el universo lo quita de su camino. O tú te encargas de analizarlo, ¿verdad? Vamos a poner, a poner, punir. Ay, Dios, ya no puedo ni hablar. Para 600 para comida. 200 para retos. Y 200 para pagos. En total es mil. Y acá le pongo el signo de dólar para que sepan. Ok. Y vamos a empezar con retos de emergencia. Y en retos de emergencia, eso es por la carpeta completa. Vamos a, disculpen, mi mesa chilla mucho. Son 20 dólares para, es en todo el mes. Ok. 20 para, ah, el reto de emergencia de mil dólares. Son 10 dólares para funeral. Y 10 dólares para health care. De tres a seis meses de comida. Son 16, permítame. Para retos de comida van a ser, si conté bien, 32 y, 32, 33, 34. Y 34 para mis retos de la mini A6. Que aquí vienen retos para comida, reto para snowboard, reto para mi casa, y reto para lo que salga en el camino. Los pagos fijos serían el relleno de sobres. Que le pongo entre, acá, ¿dónde está? 20 o 25. No le vamos a poner. Le voy a poner 25 y veremos. Y en el Scooby-Doo son 20. Familia son 10. Y en Extra Savings, pues al final le pongo lo que, es lo que va a haber. Le voy a poner, a ver, déjenme contar. Porque son nueve, lo que sí ya sé son nueve. Y luego son dos. Y luego, no, mejor no. Este lo voy a dejar así y al último le pongo lo que le puse. Les voy a, bueno, ahorita que pasemos al otro, ¿no? Lo importante de hacer los calendarios es para así poder decir en qué día voy a poner a cada reto. Y nunca les enseño, pero esta vez sí. Yo lo que hago es que les pongo, mire, aquí en este le puse 16. El día 4 de marzo. Y en el Mini A6, el día 18, le puse 17 dólares. Así ya sé cuánto les pongo a cada reto. Es lo importante de llevar un calendario de tu red. Bueno, no porque yo haga videos. En general, es lo que yo hago antes de esto. También lo hacía el día de mis pagos. Ponía cuánto lo hacía. Cuándo lo iba a hacer. Y qué cantidad le ponía. Y así sabía el mes pasado cuánto. Al final, cuánto gasté. Porque aquí en Estras Aiding les puse 68 dólares. Y la vez pasada le puse 50. Como en relleno fueron 20. En Holiday, esta vez le puse 21. Y la vez pasada le había puesto 18. Es por eso que es importante para mí. Ah, no, quedó 4. Le pongo. Sí, más o menos. Eso sí. Es para eso que tengo los retocesos. Y los apunto para saber al final cuánto les voy a poner. Mi método a mí me funciona. No es que usted lo tenga que hacer así. Que quede claro. Porque luego hay cada representante que se pone de malas. En Holiday. Son. El mes pasado yo preso pues te 18 dólares. Y al final le puse 21. Le voy a poner 18. Y que sea lo que Dios quiera. Si le puedo poner más. Como en Zodíaco yo preso. Dios, qué me pasa. ¿Saben qué? Ya voy a dejar de grabar videos. Cuando me acabo de tomar el medicamento para el dolor. Porque luego comienzo a decir una santa de burradas. Hice mi presupuesto de 10 dólares. Y más. Aquí está para que vean. ¿Dónde está? Como aquí le puse 20 o 25. No sabía. Aquí le puse 16. Y al final le puse 17. En Holiday 18. Y le puse 21. En Zodíaco 10. Y al final le puse 12. Que este mes le voy a poner 12. Y en Self Care. Tengo creo que 12. Y en Misty Savings son 16. Eso sí sé. Y abajo de Misty Savings le puse sin destino. Porque todavía estoy entre que si se lo pongo a mi casa. O se lo pongo a mi Snowball. O lo distribuyo en todos cuando cabe. Así que sí. Sería como yo hice mi presupuesto. Ahora vamos a poner los 10. Bueno un poco confuso. Pero al final no lo es. Bueno para mi lógica no lo es. Ya pusimos los 10. El día primero comienza. Ah no sale. El Humi no sale. Déjenme mover todo mi setup. El día primero. Ahí se ve. Sí. El día primero. Vamos a poner. Ya hice todo el mes de marzo. Y ya está cerrado. Ahora sí. Tuve varios cerrados. Ah les iba a mostrar. En el cierre de marzo. Yo no se me había olvidado grabar un video. El de Holiday. Que sería el de la segunda quincena de marzo. Que sería el del video del 30. No lo grabé. Sí saqué el dinero pero no lo grabé. Y aquí está la cantidad que hicimos. En total. Fueron 1565.27. Y la diferencia fueron 421.27. Lo que puse. Yo les dije en el video de Holiday. Que les iba a enseñar aquí. Porque ya no. Ya había grabado el video. Ya lo había subido a programar. Y la verdad. Ese video. Fueron como 3 horas. Para que se subiera. Y dije. Ay no. No me quemé mis datos. No hice todo eso de gratis. No. Entonces mejor ahorita. Les aclaro que si lo hice. Fue después. Primero hice el cierre. Y se me olvidó. No sé por qué se me olvidó. Yo pensé que ya lo había hecho. Pero no. Esa cantidad es lo que juntamos. Este mes. Aclarado. Eso por hoy. Ay son alcohólicos anónimos. Vamos a poner. El presupuesto. El calendario. El día primero. El mini A6. Lo vamos a poner el 2. Ah está bonito. Como lo diseñé. Creo. También con lo mismo. Solo por esta semana. Porque como el primero. Voy a poner esto. Para no tener que dejar pasar una semana. No. El mini A6. Lo ponemos el martes. El miércoles. Es el zodiaco. El jueves. Dios lo hizo para descansar. El viernes. Es relleno. Es el video de self-care. Y el domingo sería el reto de emergencia. Reto de emergencia. Así quedaría. Le damos la vuelta. Y el siguiente lunes. Es de 3 a 6 meses. El martes. Permíteme. Esta semana lo vamos a dejar libre. El jueves. Es el scooby. Que yo lo haga así. Vamos a aclarar. No quiere decir que al final lo haga. Porque si no tengo dinero para hacer el video. No lo hago. Simplemente. Lo acomodo aquí. Para tenerlo programado. En mi mente. O en papel. Y ya después. A la hora de que me dan. Que tengo mi dinero de la quincena. Lo que hago es. Saco. Como si yo tengo 200 dólares. No. Para el mes. Para retos. Yo saco 100. Y de esos 100. Comienzo a decir. Son 16. Para este. Lo primero que yo aparto. Es para el mini A6. Para relleno de sobres. Para de 3 a 6 meses. Y. El reto de emergencia. Es lo primero que yo aparto. Y ya después. Hago cuentas. Y si me sobra dinero. En la quincena. De que voy al mandado. La primera. Al mandado. Al mercado. Hacer la compra semanal. Y todo eso. De lo que me sobra. Es con lo que yo distribuyo. Porque a veces compro. En la primera semana. Para toda la quincena. Y ya sé cuánto me sobra. Y es que lo pongo. Aclarado el punto. Sabes que así nunca subo nada. Pero. Aquí. El Mystic. Saving. El sábado no subo nada. Y. El domingo sería. Holiday. Porque ya quité definitivamente. El del. La gatita. El Kitty Savings. Que eran los sábados. Ya lo quité. Estoy poniendo la compra semanal. La verdad. Si grabé una compra semanal. La semana pasada. Pero. Como ya tengo bien saturado. De videos. Ahora aquí en marzo. Dije. No pues ya. La última semana de marzo. Dije. No pues no tiene caso. Que la suba. Si está bien saturado. Ya. Entonces dije. Pues ni modo. Voy a borrar el clip. Porque aparte. Necesitaba espacio. En mi teléfono. Para grabar otras cosas. Así que al final. Lo acabé borrando. Espero les guste el video. Que les subí. Es chiquito. Pero. De las comidas que hice. Entonces voy a dejar pendiente. Eso. Para. Como los jueves. Y los. Y los sábados. Que no. Pongo nada. Para ver si subo los jueves. El. La compra. Y el sábado. Un clip de dos. Tres minutos. Cuatro máximo. De. Creo que son como tres minutos. Nada más. De las comidas que hice. Porque nada más. Les estoy poniendo el clip. Les enseño la comida. No es que la esté preparando. Porque. Pues eso sería un video completo. Imagínense. Subírselos en un ratito. Acabaría en una hora. Dos. Y más como más. Comienza otra vez. Ahora sí. El lunes. Vamos a poner el mini. A seis. El zodiaco. Tengo esa costumbre. De hacer esos sonidos. Y se me olvida. Que estoy grabando. Relleno de sobres. Y a veces. Yo sé que es molesto. Self care. Y. Un reto de emergencia. Que el de self care. El del zodiaco. Eso. Los programo. Pero si tengo. Los hago. Si no. No los voy a hacer. Ya saben. El de familia. Lo voy a poner aquí. Ok. Lo voy a poner aquí. Con un asterisco. Familia. Porque no sé. Si lo voy a hacer. Pero lo voy a programar. Para que venga. Un martes. Ya sea. De la primera semana. O de la segunda. No sé si lo haga. La primera semana. De la segunda semana. De la quincena. O la segunda semana. De la segunda quincena. No sé. Si me sobra. Son 10 dólares. Pero. 10, 11 dólares. Pero. Pues hay que ponerle. Un montón de retos. Que son prioridad. Antes de ese. Lo presupuesto. Sí. Que lo haga. No lo sé. Y donde me quedé. Ok. Vamos aquí. Tres a seis. Meses. Luego. El Scooby. El Mixed Stick Savings. Muchas gracias a la gente que ha ido de este canal. A mi canal de Magic Planner More. Y se ha suscrito. Muchas gracias. Y. Holiday. Holiday. Ok. Ya sé que voy a hacer. Ya ven. Aquí. Aquí viene otra vez lo mismo. Dejenme borrar mis plumas con borrador. Aunque queda un manchoncito aquí medio feo. Pero. Adonca. Como dicen. No me importa. Vamos a poner Holiday. Esta semana. En sábado. El último. Y aquí. Cierre de mes. Que sería el día 30. Porque. Lo estoy haciendo otra vez. Me está gustando. Creo que. Está funcionando para mí. Y. Como aquí. Le voy a poner. Un asterisco. Compra semanal. Y otro asterisco. Comida de la semana. Que son los videos. Que sea. De finanzas. Realmente. No me motiva a hacerlo. Porque. No. No lo vieron. O sea. Tuve bien poquitas vistas. Y la verdad. Como que no. No vale la pena. Ven a investigar. Y buscar. Para que. No se visualice. O no se vea. Así que. No lo voy a hacer ya. A lo mejor. Si. Encuentro un libro. Que me guste. Lo quiera compartir. Lo voy a hacer. Si no. Así nos vamos a quedar. Porque. Al final. Pues cada quien. Es libre. De. Buscar como pueda. O quiera. Y así. Quedaría. Mi semana. Planeada. Como les digo. Lo de familia. Compra semanal. Y comida. Lo puse acá abajo. Porque no sé. Cuando lo vaya a subir. Pero lo tengo contemplado. El. D. El zodiac. Y self care. Si lo tengo arriba. Programado. Pero. Pues no siempre. Lo puedo poner. Y dejé esos huecos. Aquí de jueves. Y de sábado. De la primera semana. Y tengo dos martes. Tres martes. Que puedo subir algo. Así que todavía no sé. Que les quiera compartir. Y pues esto sería todo. Por esta semana. Aquí está mi presupuesto. Me voy a basar en esto. ¿Saben qué? No, no le voy. Les iba a poner cuánto. Les voy a depositar a cada uno. Pero mejor no. Este sería mi presupuesto. Y esto sería todo por esta semana. Espero sea un inicio de mes. Muy bonito. Muy positivos para todos. No porque sea mi cumpleaños. Sino mi mentalidad está cambiando. Voy a ser de tripos corazón. Como dicen. Y voy a intentar no ver los comentarios malos. Y esas personas que me tienen bien harta. Voy a intentar ignorarlas. Quien se quede a quedar conmigo. Que se quede. Quien quiera ver mis retos. Que los vea. Muy bien. Yo voy a anunciar mi tienda. Porque es mi negocio. Por eso lo anuncio. Que a mucha gente le molesta. Sí. Pero que yo lo anuncie. No quiere decir que ustedes los compren. Simplemente yo lo estoy anunciando. Como una promoción. Si no me promociono yo. Quien me va a promocionar. Como dicen. ¿Verdad? Voy a agradecer a la gente que me ve. No importa los minutos o segundos. O cada cuando venga. Muchas, muchas gracias. A la gente que nada más viene por los retos gratis. También pues hay que agradecerle la vista. Aunque nada más sea para la descarga. Muchas, muchas gracias. Les tengo. Si puedo imprimirlo. Les tengo por mi cumpleaños. Un reto gratis. Está bonito. Y es algo bonito. Si tengo tinta. Pues lo voy a imprimir. Si no. Se los voy a deber. Pero en este mes de abril. Se los voy a sacar. Y quiero desearles bonito inicio de mes. De semana. Y que todas sus metas. Se les cumplan este mes a todas. No nomás a mí. A todas. Y. ¿Qué más les puedo decir? Que disfruten la vida. Porque es muy corta. Usualmente. La valoramos cuando. Nuestra vida. Prende de un hilo. Como dice. Y si no. No nos cuidamos. Ya sea. No vamos al doctor. Hacernos chequeos. O. En general. No nos cuidamos. ¿Por qué? Porque. No. Pues estoy bien. Me siento bien. Pero que tú te sientas bien. No quiere decir que. Por dentro estés bien. Aunque se sientan bien. Es bueno ir a checarse. Mínimo. Cada tres o seis meses. Checarse su azúcar. Su colesterol. Cómo andan los exámenes médicos. Que necesita una mujer. Un papá Nicolau. Una mamografía. Todo eso es bien importante. Porque. Uno no lo hace. Hasta que ya se enferma. Va y se cuida. Entonces. El consejo de este día. Va a ser. Cuídate. No nomás cuides tus finanzas. Cuídate a ti mismo también. Porque acuérdate. Que uno es el motor. Del templo. Uno es su propio templo. Y sabrá cómo lo profana. Me gusta. Tiene mucho que no decir esa frase. Pero para. Pero. Creo que sí es cierto. Uno solo es un templo. Alguien me comentó. En uno de los videos. Que. De los de los viernes. Ay. Ya se va a hacer largo este video. Otra vez. Jesús. De Nazaret. Que porque yo era medio sacrílega. Así soy yo. No me estoy justificando. Así lo soy. Yo creo en Dios. No creo en la iglesia. Creo en Dios. En el universo. Creo en el karma. Y creo que todo pasa por algo. Creo en las coincidencias. En el destino no sé tanto. Pero en las coincidencias sí. Y creo que todos somos un templo. Entonces no necesito ir a rezar. A orar. O. A chismear a la iglesia. Desde mi casa. O donde yo esté. Si cierro mis ojos. Puedo pedirle a Dios. Al universo. A quien ustedes quieran. Que te ayude. O darle gracias. Por lo que te da. O lo que no te dio. Porque no era para ti. Porque tú puedes pedir un montón de cosas. Pero si no es para ti. Ni aunque te pongas. Como dicen. No te lo mandan. Así que. Creo que. A lo lejos se oye la tele. No me había dado cuenta que la tenía prendida. Pensé que la pagué. Así que ese sería el consejo. Hay que cuidarnos. Si tú vas a la iglesia. Y cuidas allá. O tienes en tu casa. Porque hay mucha gente que acostumbra a tener santos en su casa. Cuando hablamos de la gente católica. O de cualquier otro tipo de religión. Y les limpia bien. Y los atiende. Y todo lo que quiera. Pero uno no se atiende. Entonces uno solo. Es como un templo. Y como dicen. Tú sabrás como lo profanas. Lo cuidas. O no lo cuidas. Y ese sería. El que me importa. Y me meto en todo. De esta semana. Que. Y de inicio de mes. Hay que cuidarnos. Por fuera. Por dentro. Y nuestras finanzas. Que los tres. Acumule una sola. Porque si no estás bien por dentro. No vas a estar por fuera. Y de qué te sirve tener dinero. Si estás enfermo. Así que. Espero tengan bonita semana. Y nos vemos en el siguiente video. Y nos vemos en el siguiente video.